Música Hoy nos encontramos en los tips de jardinería en donde hoy vamos a hablar de cómo hacer la correcta forma el trasplante de una planta cuando nos la entregan así Me acompaña la señora Fabiola, bienvenida ¿Cómo están? Buenos días Bueno y empecemos, ¿cómo hacemos la forma correcta para trasplantar la plantita? Ya, ahorita vamos a ir haciendo los pasos, paso a paso Usted le compra la macetita así y siempre nos viene aquí sin huecos siempre tenemos que cogerle y con un clavito con lo que sea que usted se pueda movilizar le coge y le pone así y le va haciendo los huequitos de ahí cosa de que al momento de que usted le siembre la planta no sufra porque se ahoga, si usted le pone sin hacer huecos se ahoga la plantita Si no tienen huecos se ahoga Claro, se pudre y se acaba, se muere la plantita nomás ¿Y ahora cómo hacemos la forma correcta de trasplantar? Ya, ahí vamos a ver, le vamos a poner primero abajo un poco de tierra Tierra nueva Tierra nueva Cabe recalcar que esta tierra tiene abono Sí, tiene abono, tiene de todo para todos los componentes para que la plantita le pegue bien el trasplante Vamos ahí viéndole ahí, le vas aflojando así, le afloja, le afloja y le saca así Y le ve ahí que todo esté normalito aquí todo bonito, le afloja un poco aquí la raíz para que siga cogiéndose con la otra ¿Y se mantiene con la misma tierra? Sí, se mantiene así, le afloja un poco para que quede ahí y le pone ahí También hay que darse cuenta que la maceta esa pequeña, entonces va de acuerdo a lo que necesite nomás para ponerle tierra debajo, al tamaño para que la plantita no le quede muy al fondo Ya Entonces le queda, en este caso yo le voy a hacer dos Le quiero poner dos colores para que quede bien combinadita la maceta Entonces hay que limpiar un poquito de su tierra Un poquito de la raíz Sí, para descubrirle la raíz y que quede así Para que quede fácilmente y coja la nueva tierra Le va poniendo ahí, le centra bien, le centra bien el centro y le va colocando tierrita La tierra nueva Sí, la tierra nueva, de esta forma Y de la forma que a usted le parezca más fácil, se acomode Y va, ahí va la plantita así La plantita nueva, va cogiendo tierra nueva y coge fuerza Empieza a salir unas lindas flores Ahí le va apretando, no le puede dejar así sin apretar Porque luego entra el aire y no le coge bien a la plantita Hay que siempre apretarle ¿Hay como golpearle a la maceta? No, 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 no hay como golpearle Porque se daña, las plantitas de acá arriba siempre son frágiles Uno de los errores que cometemos las personas Que se les golpea a la maceta para que se le asiente bien la tierra No, no hay como golpearle No hay que hacer eso No, pues las plantitas son seres vivos Son como nosotras, como las mujercitas Hay que tratarlo como un niño Les gusta que nos traten con claro, con cuidado, con cariño Y mire, ahí tiene Y va y le pone agüita y ahí sale La manera correcta Y tiene dos colores Dos colores Es una plantita bien colorida Ya lo escucharon ustedes La manera correcta de hacer un trasplante Cuando nos la entregan aquí en los viveros Y hacerla de esta manera, la forma correcta Ojo, en nuestro nuevo segmento de los tips de jardinería Todos los miércoles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!